Andando en la línea azul Y llegando al baño 5 con Felipe y Doña Hernández Salieron a recibirlo con el sol de la mañana Antes de la ceremonia se plantaron tres moraderos Una misión de un cura no se hace nunca de cumplir Bailaron toda la tarde, bailaron con patria y recorrión El patio y el regadito y bailé con relación Bailaron toda la tarde, bailaron con patria y recorrión El patio y el regadito y bailé con relación Cuando vuelva a mi palo, lo recordaré Con el cinco meses espero, pronto volveré Esta bolquita sueña, el tiempo quedará Con la brita de reciente, la brita cantará Esta bolquita sueña, el tiempo quedará Con la brita de reciente, la brita cantará La brita cantará, la brita cantará Amigas y amigos Yo estoy aterrado la cantidad de gente que hay acá Vaya, decida el público Oiga, alcalde, me estoy escuchando Pero me va a ver